¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a los Estados Unidos de América. Si se conducta bien, se puede considerarnos amigos. Bienvenidos a los Estados Unidos de América. Si se conducta bien, se puede considerarnos amigos. Bienvenidos a los Estados Unidos de América. Si se conducta bien, se puede considerarnos amigos. Salam. En nombre del pueblo canadien, bienvenido. Soy el primer ministro Laurier. John Curtin. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.